En la zona de la Berzosilla, dentro del municipio de Torrelodones, se encuentra este fantástico chale independiente. La vivienda está ubicada dentro de una espectacular parcela de 7700 metros cuadrados. En esta zona exterior de jardín, el inmueble cuenta con una amplia zona de recreo, piscina y barbacoa. Al estar situada en lo alto de una colina, la casa dispone de unas vistas espectaculares de todo el entorno y la sierra de Madrid. El chalé también cuenta con un agradable porche o terraza cubierta. Accedemos al interior de la vivienda y nos detenemos en la entrada. Un jardín de piedra interior rodeado de cristaleras proporciona a toda esta zona una fantástica luz natural. Atravesamos el pasillo y llegamos al salón. Es una espaciosa estancia con dos alturas. Hay una zona más alta, amplia y luminosa que comunica directamente con el jardín. La zona más baja es más íntima y acogedora, cuenta con chimenea y una pequeña biblioteca. Junto al salón tenemos el comedor. También se comunica con el exterior mediante un gran ventanal que le proporciona muchísima luz. Salimos de nuevo al distribuidor central para llegar a la cocina. Es una estancia muy amplia, que cuenta con un ozis separado por una puerta corredera de cristal. Desde la cocina podemos acceder a un agradable comedor descubierto. Salimos de la cocina y vamos hasta el dormitorio principal. Es una espectacular habitación dividida en dos estancias. Por un lado tenemos una gran sala, de estar con chimenea y un pequeño despacho. Junto a él nos encontramos la zona de dormitorio. Esta cuenta con dos vestidores y dos baños completamente equipados. Magnífico chalé en la zona norte. Centro del Horno. Centro de la corticina. Centro de la corticina. El Recafismo es un abogadoeldario. Gracias.